Yo, aquí les presento un cráneo con unos cuernos de una cabra o de un chivo, Catalina, se le conoce, esta pieza tiene dueño, se va a entregar hoy a su cliente y el cliente me pidió que lo pusiera en un escudo de madera oscuro, ahí lo tenemos, ya listo y ahorita voy a hacer la instalación del cráneo, ahorita van a ver cómo se arma los cuernos, la pieza está muy limpio, blanqueado y su hueso también y por dentro también está limpio. Así es como luce. Ya con los cuernos puestos al hueso, como pueden observar, se pueden quitar y poner y la limpieza está bien, bien hecho y así es como ya se ve este hermoso cráneo de este chivo o cabra Catalina. Espero que les guste, este trabajo fue a cambio, el cliente dejó toda la piel con las cuatro patas puestas del chivo y nosotros no le vamos a cobrar ni un solo peso por este tipo de trabajo en blanqueamiento y instalado en su escudo de madera. Saludos y seguimos trabajando. Hola. y